Se acabaron las dudas. ¿Quieres saber cómo conseguir exóticos? ¿Cómo conseguirlos todos? ¿Cómo conseguirlos fácil y rápidamente? Pues vamos a ello. Mira, para empezar... Toma este. Para empezar, si quieres hacerte con todos, el hombre al que quieres buscar es... Sure, a este lo encontraréis en distintas destinaciones. Sé que muchos lo conocéis, pero hay que mencionarlo definitivamente porque lógicamente si sois nuevos aquí, ¿vale? O habéis regresado, pues aquí tendréis montones de exóticos que podéis conseguir. Podéis examinar, como veis, y ver todas las armas que podéis obtener, las que ya tenéis, al igual que las piezas de armadura. Luego, hay varias formas de obtenerlos. Podéis comprar directamente los que nos trae semanalmente, que van rotando, ¿vale? A cambio de fragmentos de leyenda, como podéis ver. También se puede comprar uno de estos a cambio de, creo que eran 97 fragmentos de leyenda o menos. O también cifrados excepcionales. Los cifrados excepcionales se pueden conseguir uno en el pase de temporada, cada temporada. También hay algún triunfo que te recompensa con ellos. Y hay una aventura de Sure cada semana, aquí la tengo en tecnología, que como veis, os pide... Bueno, se puede completar haciendo distintas actividades y os recompensa con el cifrado que os permite comprar estos exóticos. Vale, así que definitivamente es alguien a quien tenéis que tener en cuenta. Como veis, esta semana está en Valle del Viento, pero otras semanas se puede encontrar aquí en Nessus, en Tumba del Vigia o en el hangar de la torre. Justo aquí arriba a la derecha. Justo aquí. Ah, perdón, aquí arriba. Ahora, puede que varíen las destinaciones en el futuro, ¿vale? Si es que estáis viendo este vídeo muy en adelante, pero esas son las que se pronuncien por ahora. Así que no os perdáis a Sure si sois nuevos. Luego, por otra parte, tenemos el kiosco excepcional, el archivo excepcional. Aquí podréis obtener múltiples armas de temporadas anteriores, incluyendo también de años anteriores, de no las de la Guerra Roja. Vale, múltiples de estas se obtenían a través de aventuras antes, quizás habéis visto vídeos por ahí, pero actualmente se obtienen aquí en este kiosco. Y como veis, se incluyen montones. De hecho, estas parro, si os preguntáis por qué es especial, es porque es exageradamente más rápida que la del resto. Luego, por otra parte, tenemos las de Shadowkeep y finalmente las de más allá de la luz. Al menos las que han aparecido por ahora. Vale, además también podéis obtener estas de aquí. Entonces, para obtenerlas tendréis que farmear Lumen, materiales planetarios, fragmentos ascendentes y cifrados excepcionales. No en el caso de todos, ¿vale? Como veis, estos de aquí os piden Botín de la Conquista, ¿vale? Que es un material que solo se puede obtener completando incursiones. Ahora, esto también se puede obtener abriendo cofres. Y os subí un vídeo en particular que veis de fondo en pantalla en el que os expliqué cómo podéis conseguir estos cofres jugando solo con un glitch, ¿vale? Y básicamente os permite farmear Botín de Conquista semanalmente sin tener que hacer mucho más que el glitch. Así que es algo recomendado si es que estáis jugando solos, no tenéis gente para escuadra y demás. Y también tendréis un link al Discord abajo en la descripción donde encontraréis montones de guardianes en las distintas plataformas que estarán encantados de hacer escuadra con vosotros. Lógicamente tenéis que llevaros bien, ¿vale? Pórtate bien con ellos y ellos se portarán bien contigo. Suerte con las recompensas. Luego, por otra parte, hay montones de armas y armadura excepcionales. Bueno, de hecho, no. Armas principalmente excepcionales que se obtienen a través de aventuras, ¿vale? Y os dejaré un link abajo en la descripción de la playlist, a la lista de reproducción con todos los vídeos de todas las aventuras y guías para obtener esos exógnitos que se obtienen a través de aventuras. Como os he dicho, hay algunos que ya no se obtienen a través de aventuras. Sin embargo, pues bueno, aquí ya os explico dónde se obtienen todos. Ahora, cada temporada también hay un exótico que os recompensan al alcanzar el nivel 35 y de hecho es gratis, ¿vale? Siempre ha sido gratis, ¿vale? Dudo que cambie las próximas temporadas, pero al menos hasta ahora siempre hay uno gratis al nivel 35 que podéis obtener. Luego, por otra parte, tenemos los sectores perdidos de leyenda y maestro. Los de leyenda tienen menos probabilidades de recompensarles con exóticos, los maestros aún más, ¿vale? Y estos van rotando enseguida. De hecho, os mostraré una lista que os dirá qué día sale qué sector perdido de estos, ¿vale? Para que podáis esperar al que más os interesa. Y también farmear los exóticos que más os interesan. Como digo, no solo varían los sectores perdidos y sus dificultades, sino también los exóticos que podéis obtener a través de estos. Vale, entonces, de fondo en pantalla ahora sí estáis viendo la lista que os comentaba, ¿vale? Os dejaré un link en la descripción de este artículo y básicamente ahí podéis ver la fecha en la que son lanzados cada uno de los sectores perdidos. El tipo de quemadura que hay, ¿vale? Si hay daño de vacío, solar o arco. También os explica las recompensas que dan y básicamente os hacen saber todo. Entonces, además de eso, algo que podéis hacer también es llenar por completo vuestro inventario de engramas, tal y como lo tengo yo ahora. Vale, y si obtenéis exóticos en estos sectores perdidos, que tenéis que completar jugando solo, hay que decirlo también, se irán directamente a administración y podréis guardarlos. Yo ahora mismo tengo un par guardados ahí y estoy esperando, por ejemplo, a que pase a un sector perdido de piernas para obtener las botas de esta temporada, porque aún me faltan un par de ellas. Así que es algo que podéis aprovechar para farmear los exóticos que exactamente estáis buscando, ¿vale? Básicamente llenar la lista de engramas, ¿vale? Y checar la lista para ver qué día salen las recompensas exóticas que a vosotros os interesan. Entonces, al abrir el engrama, os tocarán las del día, ¿vale? Las del exótico que están recompensando ese día. Así que es algo que podéis usar a vuestra ventaja, ¿vale? Para obtener todos esos exóticos, en particular los que necesitáis. Luego, y por cierto, enseguida pasamos a los mejores métodos, ¿vale? Pero luego tenemos los asaltos de ocaso, ¿cómo no? ¿Vale? Que os recompensan con exóticos. E incluso desde la menor dificultad, a nivel experto, os pueden llegar a recompensar con exóticos. Pero como veis, las oportunidades son peculiares. Luego están poco comunes, ¿vale? Van aumentando. Luego es algo más común, que os toquen exóticos. Y luego, de hecho, aquí sigue siendo común. ¿Vale? Creo que hay que pasar ya a gran maestro para que sea aún más fácil. Pero estamos hablando de farmear del mejor método. Así que, pasando ya a los mejores métodos, os recomendaría farmear las dificultades héroe y leyenda. ¿Vale? Que son, bueno, os piden niveles que probablemente habéis alcanzado la mayoría. ¿Vale? En el caso de héroe, incluso si no tenéis escuadra, pues podéis ir ahí con escuadras preformadas y farmear esos exóticos. Estas oportunidades son un poco comunes, ¿vale? Así que recomendaría leyenda con una escuadra que conozcas. Y farmear los ocasos más rápidos, ¿vale? Los que terminan más rápido y los que son más fáciles a farmear o cualquiera. Pero este es un método muy recomendado. No hay por qué ir a maestro porque probablemente si os ponéis maestro vais a tardar más. Dependiendo de las habilidades que tengáis, ¿vale? La skill. Pero por lo general, si no estáis muy acostumbrados a saltos maestro y gran maestro, os recomendaría héroe y leyenda y farmear esos exóticos ahí. También podéis obtener las armas de ocaso y los prismas de mejora para farmear esos materiales. Si, como os digo antes, tenéis más habilidad y tal, pues lógicamente ir por los maestros. Y gran maestro en particular cuando hayan unos asaltos de ocaso que sean fáciles de completar, ¿vale? El de esta semana, galerías extantes, chungo que te cagas. Vale, así que espera que salga algo como Lago de las Sombras. Ahora no sé si sale esta temporada, pero Lago de las Sombras es súper fácil. Así que básicamente aprovecha esos momentos en los que es más fácil. También en ocasiones duplican y triplican las recompensas exóticas. Bueno, las recompensas en general, así que hay más oportunidades de obtener exóticos durante las semanas en las que duplican las recompensas. Hay que tenerlas muy en cuenta. Ahora, otra forma muy fácil de farmear, ¿vale? Es directamente los sectores perdidos. Como os he dicho, tenéis una lista de fondo en pantalla en la que os dicen la dificultad, los sectores perdidos, la quemadura que traen. Y todo lo que necesitáis saber, entonces podéis fijaros cuál es la fecha que encaja con el sector perdido que consideráis más fácil para vosotros. El que os da la recompensa que estáis esperando, ya sea botas, brazos, pecho, casco, lo que sea. Y básicamente pues aprovechar ese día al máximo, ¿vale? Para farmear el sector perdido como nunca. Uno de los que más recomendaría sería el laberinto de Vélez. Este otro perdición también es uno que podéis completar súper rápidamente, ¿vale? Así que este también es muy recomendado. Y bueno, por lo general hay algunos que son mucho más fáciles de completar que otros. Ya sabréis vosotros cuáles son los que más os gustan, cuáles hacéis más rápido, ¿vale? Y bueno, mis recomendaciones son predicción y laberinto de Vélez, ¿vale? Si os fijáis en el calendario podéis fijar las fechas esas y aprovechar para farmearlos como nunca. Ahora, en cuanto a recomendaciones de builds, siempre, casi siempre traigo armas serafina, ¿vale? Si por ejemplo hay antibarrera, pues en el caso de esta temporada me pongo asalto con antibarrera de asalto, ¿vale? Y también si hay imparable, pues como veis traigo la Ikelos, también del Estratega, con imparable, ¿vale? Para parar a esos campeones. Es importante que siempre traigáis los modificadores para ocuparos de los campeones que hayan porque lógicamente tenéis que hacerlo solo para el exótico, ¿vale? En el caso de ocasos, estas recomendaciones las tomáis también, ¿vale? Porque será importante fijarse en los modificadores. Como veis, esta temporada, bueno, ya podéis ver los que tenemos esta temporada para romper escudos, para parar imparables y también para los imparables. De hecho, estos son los imparables. El de lanzagranadas en particular me parece súper útil, ¿vale? Si os enfrentáis a imparables porque además pega durísimo. Entonces, cuando hay imparables en particular y, por ejemplo, ponle barrera, pues me pongo este para barrera, me pongo un lanzagranadas con el modificador que os he dicho y eso los estunea de una porque cambia esa lanzagranada, se los estunea. Y te puedes poner anarquía, ¿vale? Ahora mismo no la tengo. Como digo, os ponéis anarquía, os ponéis otro lanzagranadas, ¿vale? Y os ponéis el modificador este de aquí. Consume mucha energía, eso sí, pero os digo que es súper efectivo, ¿vale? Sobre todo si vais a hacerlo solo y os enfrentáis a imparables. Súper recomendado este en particular. Y bueno, además de la típica de ocuparos de los modificadores, ¿vale? Las armas serafines en particular son las que más uso porque generan células de la estratega sin fallo. Entonces, además de eso, también podéis generar células de la estratega con daño de vacío esta temporada en particular si utilizáis este modificador de aquí. Así que recomendado que tengáis eso en cuenta, ¿vale? Y también podéis generar células con daño solar con ira de Rasputin. Ahora, pasando a los mods de células Rasputin de la estratega, que son las más importantes en mi opinión, ¿vale? O sea, hasta que nerfé en esto, esto me parece la mejor forma de completar cualquier actividad PvE, ¿vale? Porque es durísimo. Entonces, para empezar necesitáis ira de Rasputin para generar células con daño solar o armas serafín para generarlas directamente con las armas serafín. Pero, por ejemplo, con ira, ¿vale? Puedo equiparme xenófago y con el xenófago también genero células porque tiene daño solar, por ejemplo. Luego también llevo células ardientes, ¿vale? Que le añade más daño solar a las células y quema a los enemigos durante varios segundos. Luego, también tengo furia de la estratega, que como veis consume bastante, es muy útil, ¿vale? Muy efectivo y añade daño solar también a las explosiones. Muy notable, como os digo. Alcance global es súper importante, es el más importante, de hecho, porque le añade alcance a las células y no sabéis cuánto. Básicamente podéis limpiar salas completas con este modificador y el resto que os he mencionado. Y en mi caso también tengo decreto de la estratega, ¿vale? Para generar con vacío, ¿vale? Si utilizo la subclase de vacío o cualquier otra cosa de vacío. Si no fuera esta, pues las solares. Es que tienen muchas... Las solares son las que más me gustan porque tienen montones de beneficios para causar daño, que es lo que me importa. Junto con alcance global, pues básicamente limpiáis salas súper fácilmente. Habréis visto algo de gameplay de fondo en pantalla y, como os digo, es súper fácil limpiar sectores perdidos usando las células de la estratega y los modificadores apropiados. Lógicamente, para derrotar jefe os recomiendo lanzar granadas, ¿vale? Con el modificador este de aquí en particular, ¿vale? Para aumentar el daño que causáis a los jefes o campeones con los lanzar granadas. Súper notable ese modificador. Se está temprano así, 100% lanzar granadas y lanzacohetes. Los lanzacohetes los bufearon, están genial, ¿vale? Así que esto, anarquía. Sinófago, independe de qué casos, si necesitáis daño solar o cualquier cosa. Sí, bueno, con esas recomendaciones ya estáis bien. O sea, me puedo estudiar mucho más, pero ya tendréis las vuestras también. Y, básicamente, es eso. Esperar a que salga del sector que más queréis aprovechar para farmearlo. Guardar esos engramas en caso de que queráis una recompensa en particular. Bueno, con esto ya lo sabéis todo. No hace falta que me alargue. Creo que ya os he mencionado cada una de las formas de obtener exóticos. Así que ahora, nada más, os deseo suerte. ¿Vale? Bendiciones. Suerte con esos exóticos. Sobre todo mitoclasta y ojos de mañana si estáis yendo por ellos. ¿Vale? Los de incursión. Nada más. Decidme vuestras recomendaciones abajo en los comentarios. Si queréis que me he saltado a algo que pueda serle útil a la gente que está farmeando exóticos. Pero creo que lo hemos cubierto todavía. De cualquier modo, decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en otro vídeo. Porque sé que vas a checar otro vídeo. Adiós. Adiós.